Y comenzamos, muy buenos días, ¿cómo están? Ya los extrañaba amigos, ya tenía como dos semanas que no me conectaba, pero es que no había tenido estrellas a quien invitar y ahora tengo una estrella aquí conmigo, a Edson Lara. Gracias, bien Lluvia, Dios te bendiga. Gracias por haber venido y aquí, hasta acá, hasta acá, far, far, far away, y porque yo sé que eres una persona muy ocupada y que tienes muchas cosas que hacer, este, les platico, Edson Lara, pues yo lo conocí desde la universidad. Sí, estuvimos juntos. Pero ya era mi maestro, era mi maestro de oratoria, y luego nos volvimos a ver ya que estabas en la iglesia de pastor, y también ahorita está en la iglesia Manuel, y es conferencista motivacional, este, tuve el placer de estarlo viendo en varias conferencias, como abriendo a César Lozano, luego nos impartía a nosotras de Mary Kay, oye, bastante que tenemos que compartir porque son apenas cinco años que nos conocemos. No, 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 muchos años, muchos años de conocernos, está bien que te digan, este, que tienes los años, pero que bien vividos, que bien se ve para su edad, ¿no? O sea, para su edad se ve muy bien, Lluvia, o Edson, así, nadie creería ya. ¡Guau! Mira cómo se ven, todo lo que han hecho. Por eso sí me gusta decir mi edad. Oye, Edson, ¿cómo has estado? ¿Cómo has pasado estos días de pandemia, estos días de heladas? Que yo sé que eres una persona que nos gusta, que nos motiven, nos ayudan, pero ¿cómo le hace una persona como tú para sobrellevar todo esto? Platícanos algunos tips para salir adelante y sentirnos, como dicen, reconfortarnos, ayudarnos, sentirnos mejor. Mira, bueno, primeramente, yo creo que este es un tiempo para realmente vivir lo que tanto uno predica, porque tanto, tanto tiempo que los pastores nos hemos dedicado para decirle a las personas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, Dios está contigo, recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y versículos que nos alientan, que nos dan fortaleza. Entonces, esto es un tiempo para realmente darte cuenta si es verdad lo que tanto predicas, o solamente fue una emoción que tú realmente estuviste viviendo a lo largo del tiempo. Entonces, es lo que yo le he dicho a la gente, o sea, de mi iglesia, de que este es un tiempo para realmente hacer letra viva de lo que tanto hemos predicado por tantos años. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, tanto a tener escasez como a tener opulencia, y luego termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que precisamente hace dos semanas que pasó lo de las heladas, vimos que había escasez en los supermercados, y mucha gente pues entra en pánico a ir a comprar más cosas y a tener este estrés, este miedo. ¿Cómo les dices? Oye, calma, espérate. Calma, sí. Aparte de esto de aprender a vivir en escasez. Nosotros, antes que nada, tenemos que tener esa paz, esa paz de Dios, porque si no tienes la paz de Dios, pues vas a reaccionar con paranoia, te vas a enfermar. Es más, hace tiempo escuché un cuento muy bonito. A ti que te encantan las... No, 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 lo voy a contar ahorita en vivo, porque me encanta. Está muy de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces, resulta de que era un señor que iba a entrar a su pueblo natal, haz de cuenta, va a entrar a Faro, a Macalén, o no sé. Iba a entrar a su pueblo, y cuando iba a entrar, pues se topa una imagen negra, obscura, lúgubre, y resulta que era la muerte. Y le dice a la persona, la persona esta, le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí, muerte? Y la muerte le dijo, yo vengo a llevarme a 100 personas el día de hoy. Y el hombre se ofendió, se enojó, se llenó de coraje, y se puso a predicarle a todas las personas que se encontraban en el camino. No, cuídense, porque acabo de ver la muerte, y se van a ir 100 personas, se van a morir 100 personas hoy en la noche. Y pues resulta de que se la pasó todo el día diciendo eso, y la gente le creyó. Al día siguiente no fueron 100, fueron mil personas. Él se molestó mucho, y fue con la muerte que se la volvió a topar, y le reclamó a la muerte. Oye, muerte, tú eres una mentirosa, porque tú dijiste que te ibas a llevar 100 personas, y se murieron mil. Y la muerte le contestó, oye, espérate, espérate, yo me llevé 100. Las otras 900 se murieron por tu culpa, a mí no me andas echando la culpa. Por el miedo. El miedo, es realmente, el miedo nos hace mucho daño. Y cuando una persona precisamente está comiendo, y de repente se siente que se está ahogando, sabes que tu sistema se protege, entra como a un colapso, y lo que pudo haber sido una pequeña espinita de pescado, que si nosotros hubiéramos guardado la calma, y nada más pasarla, para que nuestros jugos gástricos la deshagan, sabes que el miedo se empieza a colapsar nuestro sistema respiratorio, y una persona puede morir, ¿por qué? Por el temor, por la preocupación. Entonces, muchas veces el miedo nos hace más daño que el peligro inminente. Robbie, no, 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 William, fue Will Smith en una película que hizo con su hijo, me encantó una frase que le dijo a su hijo, que él estaba en peligro, y le dijo, hijo, el peligro es una realidad, pero el miedo es una opción. Entonces, es algo que yo constantemente les digo a las personas. Y bueno, hablando en lo personal, yo me acuerdo, por ejemplo, el miedo más grande que hablábamos era como hablar al público, ahorita en esta pandemia el miedo a morir, son de los miedos más fuertes, ¿verdad? ¿Cómo le haces porque, como dicen, llegas a tus metas con todo y miedo, pero cómo lo haces para contrarrestarle y aventarte, por ejemplo? Bueno, ahorita ya ni modo me aviento a la pandemia y aquí tengo que estar, puede ser. El cómo me hablo a mí mismo, con qué palabras me digo, hey, tranquila, todo va a estar bien, o Dios está conmigo. ¿Cómo utilizar esas palabras de aliento a mí misma, o a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, decirle, oye, pues, bueno, a mí al revés, mi marido es el que me dice, te voy a estar bien, no te preocupes, David, estamos, si tenemos comida, techo, estamos calientitos, ¿qué más, verdad? Mira, Lluvia, hace muchos años, el doctor Víctor Frank, que estuvo en los campos de concentración nazis, escribió un libro que fue, obviamente, de mucho impacto para la sociedad en ese entonces y hasta el día de hoy podemos tomar como base las palabras de Víctor Frank. Él era perseguido por los nazis y, obviamente, él estuvo junto con muchas personas que estaban condenadas a muerte. Muchos se suicidaron, pero muchos siguieron adelante. Entonces, él se dio a la tarea de investigar qué era lo que motivaba a las personas a no suicidarse y a continuar con sus vidas, a pesar de que sabían que los nazis en algún momento, por algún motivo, iban a acabar con sus vidas. Entonces, él se puso a preguntarle a diferentes personas y algunos respondían, no, es que yo tengo el deseo de volver a ver a mi hijo, me lo arrebataron aquella noche que entraron los nazis y luego platicaba con otro, no, es que yo tengo el deseo de terminar mi escuela porque yo quiero estudiar y hablaba con otro. No, es que mi gran sueño es poder reencontrarme con mi padre que hace tantos años no lo veo. Entonces, él llega a una conclusión muy sencilla para nosotros en este tiempo, pero que debemos de recordar. Las metas le dan sentido a nuestra vida. Ellos estaban en los campos de concentración. Me dio ganas de llorar. Ellos estaban en los campos de concentración. Estaban condenados a muerte, pero lo que los mantenía vivos era el deseo de cumplir una meta, de cumplir un propósito. Y es exactamente lo que yo estoy viviendo como iglesia. Yo les digo a los hermanos en la iglesia, saben que nosotros debemos de tener metas, debemos de ponernos proyectos, porque si no estamos así, nos vamos a estar concentrando en el miedo, en la carencia, en la paranoia, y todo eso te hace más daño, incluso que el coronavirus. Por eso necesitamos estar viendo metas, proyectos. O sea, cuando empezamos la pandemia, ahí en la iglesia dijimos, ¿sabes qué? Tenemos dos opciones. Vamos a quitar el programa de dar comida a la comunidad, donde beneficiamos a más de mil personas. ¿Podemos quitar eso? O ¿sabes qué? Vamos a ponernos el proyecto de hacer esto más grande y vamos a hacerlo crecer, vamos a tener nuestras medidas, porque Dios quiere que seamos cuidadosos, más no temerosos. Dios no quiere que tengamos ese temor cuando estamos haciendo sus planes, sus propósitos. Y ¿sabes qué? El banco de comida creció tres veces. O sea, hasta compramos un montacargas y ya estamos pensando en comprar un trailer o hacer la bodega mucho más grande. ¿Por qué precisamente planes, propósitos? Le dije a la gente, ¿saben qué? No nos podemos congregar adentro. Ahora hay que sacar a la iglesia. Y los saqué. O sea, literalmente, la gente no se congrega dentro del edificio. ¿Qué es lo que hacen? Están afuera, están en el estacionamiento. Porque yo les dije, recuerda qué es lo que dice la Biblia. El salmista dice, preferiría estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, nosotros veíamos ese salmo en la vida normal y decíamos, ¡ay, qué bonito! Mira este hombre. ¡Qué bonito! Sí. Entonces, yo recordé ese salmo. Les dije, nosotros lo hemos leído toda la vida. Pero ahora realmente tenemos la opción de estar a la puerta de la casa de Dios. ¿Qué hicimos? En el estacionamiento. A reunirnos. Sacar bolsinas como si fuera la feria. Ya ves con la música todo lo que da. Una campaña evangelística. No sé, como tú quieras. Cada domingo hacemos eso. O sea, a veces no cabemos en el estacionamiento. Está la gente en doble fila y esto y el otro. ¿Por qué? Porque no se trata de uno, sino de la presencia de Dios. Nosotros debemos de buscar la presencia de Dios. Porque teniendo la presencia de Dios, tienes todo. Estoy haciendo un pergamino bien bonito con 12 P's. 12 P's sobre la bendición que tenemos cuando tenemos la presencia de Dios. Y número uno, pues tenemos perdón de pecados. Número dos, tenemos poder y autoridad espiritual. Y así está. Luego te lo voy a traer. Ya lo tengo casi listo. Y fíjate, me gustaría mucho que compartieras mucho antes de empezar. Estábamos platicando de esto. Y decíamos, yo tengo muchas dudas. Y le empiezo a preguntar y le digo, ¿tú crees que sea el tiempo de Dios cuando alguien se va? ¿O podemos hacer algo extra por él? ¿O que ahorita la gente está muriendo por miedo? Como le acaba de contar en el cuento, ¿verdad? Porque veo que ahorita les dicen, tienes coronavirus. Y la gente empieza a decir, me voy a morir, me voy a morir. Y se está muriendo. Entonces le digo, bueno, dime. ¿Es una decisión de la persona mía? ¿O que no estamos haciendo algo? ¿Es la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me tuviste una respuesta que no había escuchado, que me gustó mucho y me gustaría mucho que la compartieras. De que Dios nos tiene trazados el destino. Bueno, mejor explícalo. Sí, tras la muerte de mi tío, así como muchos de nosotros, yo también pues tuve que despedir a una persona cercana a la cual yo amaba y pues tengo ese grato recuerdo de toda mi infancia. Un tío con el que yo trabajaba y hacía conferencias. Sí, o sea, en mis conferencias. Era un coach también para mí en esto de la inspiración. Y mi tío falleció. Ya está con el Señor. Y yo estuve meditando en eso. Entonces, yo siempre he creído que Dios tiene nuestra vida en sus manos. O sea, completamente. No hay nada que se escape de los planes de Dios. Pero nunca lo había podido explicar como hasta ahora que falleció mi tío. Y yo les comentaba, Mira, la vida y la muerte están totalmente en control de Dios. Y el ser humano piensa, por ejemplo, que cuando viene alguien al mundo es porque un hombre y una mujer se unieron. Y ¿sabes qué? El milagro desde el principio lo hace Dios. O sea, no es... Dios usa como instrumentos, obviamente, a un hombre y a una mujer para dar vida. Pero realmente el milagro ocurre porque Dios así lo desea. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan que Dios nos preparó desde antes de la fundación del mundo para que viniéramos con un plan y propósito. Ahora también ocurre lo mismo con la muerte. La muerte, nosotros pensamos como seres humanos que la muerte viene por enfermedad, por la edad, por un accidente, porque alguien desalmado te arrebató la vida. No. La muerte, al igual que la vida, están en las manos de Dios. Dios nos hace creer que las cosas vienen por esa razón. Obviamente que nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Ah, es que Dios quería que se muriera de coronavirus. Dios, no necesariamente. ¿Por qué? Porque obviamente la enfermedad viene a raíz del pecado y Dios no compagina con el pecado. O sea, nosotros tenemos la consecuencia por nuestra maldad y por eso obviamente viene la enfermedad y tantas cosas. Pero es la ley natural de que todos en algún momento vamos a morir. Cristianos o no cristianos vamos a morir. Obviamente Dios hace milagros creativos y rompe ese ciclo en ocasiones porque Él quiere mostrar algo, quiere mostrar su gloria. Pero no necesariamente los milagros son una evidencia para que una persona cambie su vida. Tenemos un ejemplo de Jesús que Él tenía 10 leprosos que fueron a pedirle sánanos y ayúdanos y no sé qué y el Señor Jesús sí, váyanse y sanó a todos. Pero nada más uno se regresó a darle gracias a Dios. Entonces. Dices, bueno, de hecho, que yo cuando hice el libro de Mujeres Maravilla mucho es no hablo de cuando se muere alguien que crece alguien o el crecimiento sino que veo que que cuando a alguien le pasó algo por decir malo se transforma muchas veces se acercan a Dios a darle gracias o la mayoría de las veces se acercan en la religión que profesan se regresan a agradecer a decir que gracias son tocados son exactamente y eso vuelven a vivir con más ganas o sea, porque están viviendo pero como que muertos en vida y reviven y yo creo ahora que esa esa adversidad las ha hecho que crean más en Dios que tengan más fe que son tocados que que volvieron a a sentir eso de las metas de ponerse algo y lo hacen con más ganas pero ya no lo ven como algo malo sino como un aprendizaje y yo creo que también la muerte a lo mejor se va a la persona tal vez se va a otro lugar mejor que yo creo que sí pero los que estamos al lado nos da mucho dolor pero tenemos que ver aprender algo o no también o sea nos decir bueno tengo que aprovechar el tiempo porque no somos eternos no y es que estamos a veces desperdiciando el tiempo que nos toca aquí el dolor no siempre es malo el dolor nos enseña muchas cosas el dolor puede no quiere decir que siempre el dolor puede enseñarnos humildad el señor el dolor puede enseñarnos humildad el dolor puede enseñarnos también fortaleza el dolor puede enseñarnos que no estamos solos o sea el dolor puede contribuir de una manera positiva decía Alex Day nunca subestimes el poder del hambre o sea el que nosotros tengamos hambre el que nosotros carezcamos de algo pues podemos nosotros ser cambiados tocados aunque también están otros casos son raros pero me ha tocado tener uno muy de cerca de una persona que estaba condenada a la muerte o sea y estaba amargadísima amargadísima y por qué Dios este oye y Dios hace un milagro en su vida pero pero o sea de un milagro que tú dices quién sabe si si esta persona lo pueda captar como un milagro pero aún la persona reconoce que es un milagro en su vida siguió igual de amargada siguió igual siguió igual entonces este son casos que también existen pero qué triste o sea por eso te estoy diciendo muchas veces los milagros no son una no son una prueba fehaciente de que va a cambiar una persona no o sea es cómo reaccionas oye fíjate que no lo había oído por lo regular tengo historias al revés de que dicen bueno se transformó era bien amargadísima aprovechando su segundo chance sí oye tenemos saludos mira Rogelia Martínez saludos y bendiciones y también Ana Laura dice saludos a ambos gracias 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 aquí estamos echándole ganas hoy estamos estrenando equipo verdad también qué tal se oye qué tal se oye ahí que nos digan estamos estrenando micrófono quiero que nos digan qué tal el audio para y luego nos pusieron la música de fondo y de repente se sube bastante no está bien está bien yo creo que estamos estamos bien con todo este ambiente que estamos teniendo el día de hoy muchas gracias Edson a mí me da un placer este volver volver a de encontrarnos pero como tener un amigo congruente que este esto que me está diciendo porque muchas personas también piensan que cuando nosotros estamos en este en esta área de pues puede decir espiritual de de inteligencia emocional todos estos aspectos piensan que a lo mejor somos perfectos o que no tenemos problemas pero en lo personal yo sé que no eres perfecto pero siempre te he visto en la línea muy muy siempre este como se dice en italiano para acá este equilibrado y ahorita que me dices bueno vámonos sabemos que está pasando esto pero vamos a enfocarnos en los proyectos en las metas yo quiero felicitarte este porque mi respeto es y admiración para ti gracias y yo sé que tu iglesia de manuel ahorita les puedes decir la dirección este saben tienen un gran líder y este yo creo que también han de estar orgullosos de ti ahí mira se escucha muy bien todo ándale qué bueno ahí el ingeniero nos está dando el ok el ingeniero de sonido este sí quiero que que nos que nos digan donde se te pueden encontrar porque también la conferencia es motivacional yo sé que lo conocen aquí muchas personas en el valle algo que quieran este a lo mejor ir a la a tu a tu congregación y estar ahí nos puedes decir donde te pueden localizar estamos en McAllen Texas 621 Norte 25 y Media Street en McAllen Texas 621 Norte 25 y Media si existe esa calle porque luego dicen 25 y Media si existe búsquenle 25 y medio es un pedacito pero ahí estamos este con todo gusto nos estamos reuniendo los domingos a las 10 de la mañana en el estacionamiento hay mucho lugar es un culto reducido es de una hora solamente pero ha sido de mucha bendición este hemos tenido personas que que se han bautizado ahí hemos tenido milagros de parte del Señor milagros creativos pero como es un milagro creativo discúlpame cuando se rompe la la naturaleza de lo que se esperaba o sea nosotros nosotros como te dije está está hecho que vamos a morir que vamos a enfermar creyentes no creyentes vamos a pasar por por pruebas porque a veces hay pastores que dicen no le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar pruebas déjame decirte aunque no le pidas pruebas a Dios Dios te las va a mandar de cualquier forma porque es voluntad de Dios que nosotros pasemos por el fuego en algunos momentos entonces después de la muerte de Cristo dice Isaías que él murió por nuestros pecados y por nuestras enfermedades hemos sido sanados entonces a veces la gente dice no bueno ahora yo siempre voy a ser sano no no necesariamente porque aún después de la muerte de Cristo como quiera hubo personas que se enfermaron gente santa que se enfermó el apóstol Pablo Timoteo y otros más de manera que es natural según romanos que nosotros tengamos este cuerpo que está enfermo y que cada vez está desgastando más y más y más sin embargo en la misericordia de Dios por un plan por un propósito él desea cambiar eso y él dice sabes que esta persona debía morir y lo he tenido he tenido casos de que tiene que morir y los doctores un doctor dice sabe que le quedan dos tres meses de vida sabe que le quedan dos semanas y sabe que le queda me pasó el caso con mi suegra o sea mi suegra no hubo doctor que no llegara y no le dijera esta señora se va a morir y esta señora se va a morir todos los doctores oye sabes que ya mándenla a urgencias pero miren le van a quitar estos aparatos y siete minutos nada más siete minutos pasaron siete ocho nueve diez días saben que esta señora no se va a morir aquí mándenla a hospice para que pueda morir bien en ese lugar y la mandaron a hospice y sabe que pasaron uno dos tres nunca se murió oiga sabe que aquí no sabe que no se va a morir aquí en el hospice pero mándenla unos diez en rehabilitación a fin de cuentas la señora no va a vivir mucho en rehabilitación y pasó rehabilitación uno dos la semana saben que la rehabilitación solamente son tantos días sáquenla llévensela a su casa eso ya pasó como un año anda en la playa mi suegra hace unos días con ella no son milagros creativos de Dios son cosas que no entendemos a veces un hermano por ejemplo tenía a su papá bien enfermo 102 años de edad 102 años de edad él nació en el en un hace 102 años que hubo una pandemia hace 102 años él murió él nació en medio de una pandemia y pues ya nosotros pensábamos que se iba a morir nada todavía cumplió más tiempo más como unos 103 todavía y luego se muere él nació en una pandemia se muere en una pandemia pero no murió a causa de una pandemia de la enfermedad de la pandemia son cosas que Dios hace milagros creativos donde donde se rompe lo que es el curso natural porque Dios quiere mostrar algo Dios quiere mostrar su poder Dios quiere enseñarle algo a la familia no sabemos pero mira tienes más saludos de Alberto Castillo salud Alberto no sé tienes mi revista de alcohol no me alcanza quién sabe que sea el poema de no le preguntes a mi alma ah que se aviente el poema que se aviente un poema lo que pasa es de que yo les digo que es importante saber hablar con la pareja entonces a veces llegamos cansados y la señora bueno y es que aparte de este miedo de enfermedades de todo lo que te estaba preguntando que estamos pues con el miedo a vivir verdad de que lo que una pandemia y que la helada y que un huracán también el año pasado no sé si lo recuerdan si verdad yo he escuchado muchos que me dicen ha habido mucho divorcio porque ahora si han estado juntos y ándele mira yo yo caso yo caso a las personas constantemente me buscan yo soy como un juez también aquí en Estados Unidos y les digo saben que en el matrimonio ustedes deben de saber que los primeros 70 años son los más difíciles se atacan de la risa le digo le digo si los primeros 70 años son los más difíciles ya después como que se te olvidan las cosas y este es más llevadero pues si es más fácil como aquel que iba con la con la señora iban unos señores ya se veían como de unos 90 años y la traía de la mano ven para acá corazoncito si cielito siéntate aquí mi reina a ver dulcecito que te pido a ver le puedes servir un cafecito a mi muñeca y el mesero ay señor usted es tan cariñoso tantas cosas bonitas que le dice a su esposa y luego le dice por un lado no lo que pasa es que no me acuerdo como se llama entonces este bueno pero ahí va el poema que pidió entonces que en vez de cuando la novia o la esposa te pregunte cuánto me quieres en vez de ay te quiero mucho no no le respondas así respóndele no le preguntes a mi alma cuánto he de amarte porque para mi amor no hay distancias ni fronteras y si quieres saber cuánto he de amarte te amo más allá de tu vida de la mía y del tiempo porque poca es la eternidad para adorarte ay marco antonio aguirre no bravo autor marco antonio aguirre y luego termina diciendo chaparrita de mis amores si quien sabe era el declamador de la rondalla de saltillo que lo llegué a entrevistar cuando yo fui locutor de radio hace muchos años oye aparte fuiste locutor también y cantabas como trío trío si llegué a estar en un trío cristiano hicimos una gira por Estados Unidos y Canadá en varias iglesias estuvo padre esa época por todo lo que ha pasado precisamente el que cantaba la segunda voz Rogelio Noguera misionero hombre de Dios dedicado a la obra él falleció de COVID hace aproximadamente mes y medio y nosotros pues obviamente nos dolió bastante pero sabemos que no hay nada que está fuera de las manos del Señor y Dios le va a dar fortaleza a su esposa y a su bebé que acababa de tener un bebé acababa de tener un bebé su primer hijo pero Dios Dios tiene el control así es no hombre pues algo más que quieras agregar antes de despedir no Lluvia muchas gracias gracias a ti por este espacio un saludo síganla denle like compartan apoyemos a este gran talento a las mujeres maravillas por favor siempre nos has apoyado y nos da la bendición antes de empezar las conferencias siempre lo tenemos ahí acompañándonos muchas gracias gracias a ti Lluvia un saludo nos despedimos le dio ya la dirección como quieras y nos buscaron las redes sociales como Edson Lara Edson Lara Iglesia Bautista Emanuel de Macalé Iglesia Bautista Emanuel de Macalé nos vemos amigos bye espero tengan bonita semana bye bye bye